Tranquera Sur Podcast Información destacada sobre el trabajo de investigación Desarrollo e innovación del INTA en la Patagonia Austral Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Eugenia Besset Yo soy investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA y particularmente del Instituto de Clima y Agua que está en el INTA de Castelar y formo parte de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequía así que vengo a contarles el informe que generamos mensualmente en la mesa El informe de sequía se elabora una vez al mes a principio de cada mes se revisan diversos índices presentados por distintas instituciones que conforman la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequía como la Oficina de Emergencia Agropecuaria que es la que coordina la Mesa la Oficina de Riesgo Agropecuario la Facultad de Agronomía de la UBA el Servicio Meteorológico el Instituto Nacional del Agua la CONAE el INTA y quizás me estoy olvidando de alguna otra institución presenta información que cada una de las instituciones genera y discute acerca de la situación de todo el país es un fenómeno complejo que necesita como diversos abordajes por eso este trabajo interinstitucional enriquece digamos que esa información generada entonces después de esa discusión en esa mesa de expertos donde se presentan todos los índices a nivel nacional se la web de este informe este informe tiene un resumen donde cuenta los principales aspectos acerca de la precipitación, de la humedad del suelo de índices de vegetación generados a partir de información satelital información también hidrológica sobre ríos y la bajante de algunos ríos particulares y otra información sobre el impacto por otro lado presenta un mapa donde tiene tres niveles de sequía que es leve, moderada y severa y después tiene otra parte donde cuenta la evolución por región particularmente en qué área de la región a qué está afectando más y la duración que está teniendo este evento de sequía por región también cuenta sobre los factores de riesgo en este caso es el área en hectáreas el stock bovino, los cultivos y la población que eso tiene que ver con información que no relevamos directamente sino que está relacionada por ejemplo con la información de cenaza para el stock bovino de estimaciones agrícolas de la secretaría con la de cultivos y habla de los factores que están en riesgo porque están en el área donde fue declarada sequía La idea o el objetivo de realizar este informe es abastecer la información a funcionarios y funcionarias nacionales buscando la acción temprana para permitir disminuir daños y pérdidas vinculados al impacto de estos eventos extremos como es particularmente sequía cada institución se ocupa de distintos aspectos nosotros particularmente desde el INTA proveemos información sobre índices de vegetación que recibimos con una antena de recepción en el Instituto de Clima y Agua particularmente índice de vegetación de diferencia normalizada del índice de vegetación mejorado y presentamos las anomalías de ese índice es decir, cómo esté ese índice respecto a una serie histórica que tenemos en las imágenes satelitales y además presentamos información de impacto a través de una red informante que estamos ampliando mes a mes donde cada mes una persona local de INTA desde el territorio informa acerca del impacto si las situaciones de sequía que hay sobre las producciones agropecuarias producciones ganaderas y también algo sobre el abastecimiento de agua domiciliaria en la población particularmente este último mes pudimos incorporar informantes de su región que la verdad que fue muy bien venida información porque no teníamos del sur de Patagonia y bueno, pudimos presentar información de que el impacto que está teniendo la sequía es importante es importante sobre la producción ovina y bueno, que han tenido problemas también durante el verano en los cursos de agua ¡No!